Quieres que la vean brillando, pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Un intenso recorrido junto a Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, permitió evaluar el avance de los proyectos en ejecución que darán solución a las necesidades del sector rural. Bienvenidos a la Prefectura Informa. Te arrojamos la puerta del Lambo, ya este todito rico del Lambo. En primer lugar, visitamos la construcción de un nuevo pozo somero para la captación de agua en la parroquia Camarones del Cantón Esmeraldas. Y en ese mismo lugar, la Roberta, junto a la comunidad, verificó el avance en la construcción del nuevo sistema de riego en Loma Seca. Así es, es un sistema de riego para que en este sector, conocido como Loma Seca, no haya el problema cuando viene la sequía y de que los animales, ellos tienen acá bastante, sus vacas quedan, no solamente están produciendo la leche, sino también las carnes. Aparte de eso, lo que se ha sembrado en el sector agricultor se beneficia. La obra actualmente se encuentra en más de un 80% de su ejecución y promete facilitar las condiciones de acceso al agua para el sector agrícola local. Así es, como el nombre lo dice Loma Seca, aquí exactamente tenemos siete meses de verano. Y se nos complicaba mucho el tema del agua, pero ahora vamos a tener el agua los 365 días del año. Y siempre agradecido, siempre de la mano de Dios y sobre todo con esta buena administración. Y ahora sí, tenemos perfecto. En otro recorrido y sin descansos, se verificó el avance del proyecto de mejoramiento, ampliación y asfaltado con doble tratamiento de la vía Chumundé de Playón Venado en el Cantón Río Verde. Qué maravilloso es cambiar vidas, qué maravilloso es dignificar la vida de las familias del sector campesino. Esta vía ayudará que este sector productivo, que son los que llevan nuestra comida a la mesa, tengan vías de primera calidad. Gracias a todos los técnicos, gracias a los líderes, gracias al expresidente, al presidente actual de esta maravillosa parroquia, donde han estado siempre pendientes de que se realice la obra. Ahorita ya es una realidad, porque el 2024 lo vamos a empezar y a terminar con obras. En Colón Eloy, Cantón Eloy Alfaro, la prefecta se reunió con obreros y verificó el avance de los trabajos de asfaltados ejecutados desde la vía principal E15. Son 4.5 kilómetros de asfalto. Lo importante es que tenemos un grupo de hombres trabajadores, donde esta obra es hecha por administración directa. Aquí estamos, porque el 2024 arrancamos y terminamos con obras. Kilómetros más adelante, la mujer de los pantalones bien puestos y los ovarios bien pegados, verificó el avance de los trabajos que permitirán mejorar la vida hasta la parroquia Selva Alegre. Estamos haciendo una reconformación para que luego ya venga el asfaltado. Esta vía se supone que tendría que estar expedita, pero lamentablemente la obra cuando la hicieron, algunos por ahí, que no les digo quién, la hicieron mal. Y ahora nos toca a nosotros arreglar. Como ustedes pudieron apreciar, hay puntos críticos que se han dañado el asfalto. Dentro del mantenimiento que se está haciendo en esta vía, estamos reconformando el asfalto en la zona que está dañada para reforzar la estructura y luego imprimar y colocar el asfalto. Es lo que ustedes pueden ver con el tractor ahorita. Nos sentimos muy bien porque nos damos cuenta que la prefecta sí está colaborando con las comunidades y que por fin vamos a tener un camino nuevo. Recuerden seguir cada una de las redes sociales que maneja la prefectura de Esmolaldas. Dar like y compartir su contenido para estar bien informados. Hasta la próxima.